Si sabes que ya llevo un grato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu me alada y estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy yo metá Me voy acercando y voy armando el plan Solo que más a los días y el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Está aquí tomarlo sin ningún laburo Despacito Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Es el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu piel o quiero ser tu ritmo Que las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito 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 Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Es el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu piel o quiero ser tu ritmo Que las señas de mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepesar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu pedido Despacito Despacito Esa es la única onda Deja que te acuerdes Deja que te acuerdas Deja que te acuerdas No, quiero saber Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.